Mi Es el Panamich Tú eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mí, dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Radio Panamericana está presentando El Panamix Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú también fuiste de mi lado Pero hoy, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero hoy, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar No sé qué está pasando Que todo está en la noche Que tú ya no me besas Tal como ayer Tuya noche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros Todo a mí No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia No culpes a la lluvia Pero hay que no me amas No culpes más disculpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Que yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia 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 Será que no me amas Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, no, no, ya no sé Ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué voy a hacer No nos culpes a la lluvia, será que no me amas No nos culpes a la noche, no nos culpes a la playa No nos culpes a la lluvia, será que no me amas Radio Panamericana está presentando el Panamix Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos tu belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Todo final, todo se acabó Todo tiene su final Y va a llegar un demonio a tu mijo y te va a limpiar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final ¡Echa pa'lante mamá! ¡Echa pa'lante mamá! ¡Es el Panamix! ¡Es el Panamix! ¡Es el Panamix! ¡Es el Panamix! Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Dale si puedes La libertad y le corso Para salir de esta celda Todo debe encuentro amarrado Pagando una larga pena La máxima del juzgado De rodillas te le prometo Que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto Me voy a regenerar Dirigente de la FCD Patrona de los reclusos Mi madre hasta que se muere Ella por mí sufre mucho Sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? Y esto me lo dijo el Quique Con bastante sabor Del corazón Es el Panamix Dirigente de la Merced Dame tu ayuda Dirigente de la Merced Dame tu ayuda Qué linda es la libertad Pues la prisión es mi cruel Madre, te puedo jurar Que al vicio no volveré a quedar Dirigente de la Merced Dame tu ayuda Ayúdame Dirigente de la Merced Dame tu ayuda Ayúdame Ayúdame Uh, 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 uh. Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, 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 no Me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila, tranquila, tranquila que no creo en contrato Y siempre que se van a ir de zambí Y felices los cuatro No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Todo fue mentira Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Te perdía, justo un trabajo me costó olvidarte Porque te quería, ahora pides que regrese Pero mi cariño no mereces, ahora sé cómo vivir sin verte Ahora soy diferente, ya logré sacarte de mi mente Nada es duro, nada es para siempre, ya no hay dolor en mi corazón Ahora yo soy diferente, pero tú sigues de mi pendiente Sé que te va a doler, cuando me veas un poco bien Tengo otro hombre que no tiene miedo, no me tiene fuego, que enciende mi corazón Tú no supiste llenarme como él me llenó Olvídalo, olvídalo, olvídalo Te llena tu corazón, le da vida a tu corazón Lo da todo y sin miedo, y al otro chico Olvídalo Te llena tu corazón, le da vida a tu corazón Lo da todo y sin miedo, y al otro chico Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires, no me voy más si por miles Mi Mi, 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 mi De romántica luna, el lucero que es leno De mirar en tu baile, la mujer que yo quiero Y el brillero que canta, calles que se levantan Carnaval en huachito, todo un pueblo que espira Salí, pal, canquero Salí, lucho, fuego, cielo Salí, pal, canquero Salí, lucho, fuego, cielo Es por eso que espero, de los días que lejos No lo dure en mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas no vi Radio Panamericana está presentando El Panamix Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedará, porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió, me fue con mamá para el más allá Y la gente decía al verme llorar, no llores ni que tu suerte cambiara ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará, pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará, oye verán Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Sufrirá parte de mi vida ya, sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar, pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que esto suceda, escucha usted, a todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se espera, como el día de mi suerte llegará, ya lo verán Ahora sí ¡Cógeme que voy sin yoke! Es el Panamich ¡Cógeme que voy sin yoke! Oh no, oh no Oh no, oh no Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y en tu mirada ya estaba llamándome Muéstame el camino que yo voy Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Viva las paredes de pura benito Y hacerle en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero que bailo tu pelo, quiero ser tu ritmo Enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus odas de menito Hasta provocar tus gritos Hasta provocar que digas tu apellido Pasito, pasito, solo de suavecito Nos estamos llegando solito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Toque de malicia con delicadeza Pasito, pasito, solo de suavecito Nos estamos llegando solito a poquito Y es que esa belleza es un golpecabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza ¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semanal De la música y chantal Siete días preparándolo Siempre en la misma situación Sola, odiéndote y amándote Siempre termino en ritmo Sola, llorando hasta el amanecer Dime si estás junto a ti Dime si estabas besándola Sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella? Ay, que no tenga yo ¿Qué puede darte ella? Ay, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala No te quiero compartir Yo lo que quiero es que te alejes de ella No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, eso, eso Es difícil ver e imaginar nuestros deseos Es difícil saber lo que queremos Eso, eso Cuando te acercas yo me estremezco Tus labios tienden, yo te deseo Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro Ahora es el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso Aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos De tu calor De toda tu alma Es el Panamich Cada encuentro parece el primero Se desata el juego sin ropa Lo nuestro es tan extrovertido Cada encuentro parece el primero Una caja, nena De sorpresas somos tú y yo Cada encuentro parece el primero De ondulantes posiciones Todo es nuevo en el amor Cada encuentro parece el primero Hoy sí dimos En el momento oportuno Cuando terminamos Cada encuentro parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel Si enciende el fuego Aló Aló Mi, 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 mi Yo soy la muerte, la muerte soy Yo soy la muerte, oiga le digo que soy Radio Panamericana está presentando el Panamix Yo soy la muerte, la muerte soy Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena, en mi vida una condena Que me nací y me quema y sabes que estoy solo en el mundo y te digo Yo soy la muerte, la muerte soy Yo soy la muerte, oiga le digo que soy la muerte La muerte soy, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte La muerte soy, yo soy la muerte Si Martín trae un cariño que yo quiera ciegamente Puede vivir sin peor que vivir ya eternamente Te digo Yo soy la muerte, oiga le digo que soy Yo soy la muerte, oiga señora yo soy La muerte soy, yo soy la muerte Y me, 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 meFig Oye que te coge la muerte Si no le consigue novia Vicente Oye que te coge la muerte Te repito que ha llegado la hora